Muy bien, vamos a analizar la vuelta de los deportistas y atletas al entrenamiento y también a las competencias oficiales y es por eso que recibimos con todo gusto al médico deportólogo Daniel Zarrillo, presidente de la Sociedad de Medicina del Deporte y al periodista deportivo Federico Huizán. Pensé que venía como atleta. Atleta de alto rendimiento. Pero está bueno porque ayer aparentemente volviste al deporte. Por eso, por eso como estábamos hablando. Atleta de alto rendimiento. ¿Y cómo fue ese alto rendimiento? Y ayer hubo una vuelta al deporte con distanciamiento que se da normal porque nunca los agarramos los rivales, el distanciamiento está, pero en algunos casos, algunos lesionados, tuvimos baja, la vuelta a la competencia es dura. Claro, sí, obvio. Y algunos que no vuelven más. Y algunos que se pierden la temporada, un abrazo para Martín Vázquez, que tuvo simplemente un pequeño guince de rodillas, rotura de menisco y ligamento. ¡Ay, qué no! Y la vuelta a la actividad. ¿Y de eso cuánto estamos hablando? No, no sé. ¿Tiempo, Daniel? No sé. Y es impredecible. De recuperación. Impredecible, pero sí, estuvimos esterociando aceite en las canchas. ¿Para qué? Porque hay una familia para mantener y las ligas. Es buena la vuelta al deporte porque después del confinamiento, la pandemia de lesiones, nos va a tener en movimiento a todos los médicos del deporte. Qué maravilla. Qué maravilla. En el instante vamos a tener, perdón, a Débora Rodríguez vía Zoom, pero ahora arrancamos con ellos. ¿Cuál es la diferencia de un futbolista a un basquetbolista? ¿Cuál es el tiempo que necesitan cada uno? ¿Más o menos es igual o no? No hay mayores diferencias, ¿sabes? En el entrenamiento. Si bien las distancias que recorre un futbolista son bastante más grandes que la que recorre un basquetbolista, los dos son deportes de componentes mixtos del entrenamiento o acíclicos que es una mezcla de velocidad con reacción y agilidad y no tanto componente aeróbico de trote y caminata, pero no tiene grande diferencia. Sí cuando, viste que a veces los deportistas tienen puestos unos chalecos que son GPS que miden las distancias que recorren. En el futbol se desarrollan distancias más largas que en el basquetbol, pero el concepto de entrenamiento son bastante similares, con la diferencia que unos tienen que aprender a invocar y no es fácil invocar desde el punto de vista técnico, sí tienen diferencias, pero el punto de vista del entrenamiento físico, si bien hay especificidades, son bastante comparables si el basquetbol y el fútbol. Una pregunta doctor, porque hoy me levanté cruzado y hay cosas que no termino de entender y me encantaría que los profesionales nos ayuden. ¿Cómo es posible que yo hoy pueda ir, o Coco pueda ir, o Victoria o Lucía a hacer gimnasia al Club Iguá? Hoy la gimnasia tiene que ser al aire libre, o sea que gran chance que me agarre una pulmonía, porque hay que entrenar en espacios abiertos, al aire libre, es lo que han recomendado. Y deportistas profesionales no puedan entrenar con distanciamiento social, como está pasando que la vuelta al fútbol está demorada porque supuestamente no pueden entrenar. Entonces yo pregunto que alguien me explique cómo es posible que ciudadanos comunes con mucho mayor riesgo, tengan que ir a clubes deportivos al aire libre a entrenar a punto que se van a agarrar una pulmonía en junio, en julio, y los deportistas profesionales que les van a hacer cinco test que ningún uruguayo en ninguna actividad tuvo tanto cuidado para volver a su actividad. Y que están acostumbrados a entrenar al aire libre también. No, no, y que tienen los ravioles bien formados, que están impecables, ¿cómo pueden ser que sean los últimos? Es algo que no me cierra. Bueno, yo creo que hay muchos que están entrenando, o sea, el hecho de que no estén entrenando en sus clubes, no creo que sean así, pero quizás formalmente no han arrancado las actividades y eso depende porque la decisión del comienzo oficial de actividades es multifactorial y en el fútbol, como en todos los deportes profesionales, entran un montón de factores en juego, organizacionales, de quienes llevan adelante. No, no, porque hoy, claramente, nosotros te acordás que por allá, por principios de mayo, la primera semana del 11 de mayo, 10 de mayo, 11 de mayo, la Asociación Uruguaya Medicinal de Cortes sacó un comunicado en la cual exhortábamos a que la primera fase de retorno a los entrenamientos, una vez que fuera posible, porque el momento epidémico lo permitiera, y creo que es el paso que se dio ahora, debería ser con un componente al aire libre y manteniendo un distanciamiento físico sostenible, es un término que todos usamos y que creo que las últimas conferencias que ha dado el Grupo Asesor Científico Honorario de Presidencia se mantiene en esa línea. Es muy difícil al aire libre contagiarse. Sí, porque el contagio depende primero de la carga viral, segundo del tiempo de exposición y después de la proximidad. Y manteniendo cierto distanciamiento, que creo que lo hablé contigo y lo hablé con algunos colegas más y otros colegas lo han hablado, el distanciamiento físico en posición estática es diferente a la posición dinámica, entonces hay que tener ese criterio para los entrenamientos, nadie dice que no se pueda volver a entrenar respetando el distanciamiento físico. Después hay criterios en el deporte profesional que están bastante más allá y que llevan que la decisión no sea sencilla y que se haya marcado una fecha para el retorno tomando en cuenta un momento de la epidemia que hoy es diferente y que es dinámico también, porque dentro de dos semanas puede pasar algo que va a cambiar este momento de epidemia. Pero hoy, igual que nosotros lo dijimos allá por principios de mayo cuando salió el primer protocolo para deportes colectivos, manteniendo el distanciamiento físico sostenible para situaciones dinámicas es posible entrenar. El quiebre viene cuando perdemos ese distanciamiento y para perder ese distanciamiento y hacer entrenamientos colectivos debería, en la situación epidemiológica que estamos hoy, debería realizarse testeos. Cuántos testeos, y es una decisión colectiva, no es una decisión que pueda tomar por sí sola la Sociedad Uruguaya Medicinal Deporte. Creo que hoy en el Uruguay hemos tomado conciencia de que hay algunas fortalezas importantes, una de esas fortalezas es que los testeos hoy por hoy no están escaseando, no tenemos problemas con los testeos. Y ahí creo que hay que darle la derecha, como nosotros siempre decimos, a la gente que más sabe y que más está estudiando. Entonces es un tema que resolverá el equipo de gobierno con su grupo asesor, si una vez que se pierde el distanciamiento en el entrenamiento de deportes de equipo, los testeos deberán ser individualizados o los testeos deberán ser como otras actividades que han vuelto y que se han establecido trabajos de testeos aleatorios. Entonces, sí, en la construcción se testeó un grupo, como lo mismo se hace con maestros, lo mismo se va a hacer ahora en la educación a partir del primero de junio, depende de la situación epidemiológica. Nosotros hicimos un posicionamiento a principios de mayo, hay un protocolo con cierta realidad epidemiológica. Hoy podríamos estar entrenando con distanciamiento, como todos sabemos, y arrancar y en dos semanas evaluar, quizás sea posible pasar con ciertas condiciones de testeo a entrenamientos en grupo reducido, quizás la realidad epidemiológica mejore y sean necesarios menos testeos, quizás la realidad epidemiológica empeore y no sea posible plantear ir a los entrenamientos. Para no irme de tema, perdón, para no irme de tema, esto significa que el fútbol pueda volver antes que el básquetbol, que se tendría que practicar básicamente a puertas cerradas. Claro, sí, porque ahí tenemos el componente del espacio abierto y el espacio cerrado. Si bien el espacio cerrado del básquet es un espacio amplio, de todas formas, sí el tiempo de exposición y el ambiente con poca circulación de aire es uno de los factores que aumenta la tasa de contagios. Si bien hoy la circulación viral, como todos sabemos, o como lo explicó muy bien el profesor Ray y el profesor Cohen en estos últimos días, el R está por debajo de cero y es maravilloso y el trabajo de los equipos está centrado en mantener esa tasa de contagio baja, si bien se sabe que es bien diferente en espacios abiertos que en espacios cerrados. Entonces hay que ir liberando e ir leyendo, porque la realidad es que la medicina es una ciencia dinámica, es algo de que no sabemos cómo va a evolucionar y creo que también con el, ya con tres meses de evolución desde que empezó la pandemia, ha demostrado que no nos podemos comparar con otras realidades, ni siquiera con países cercanos y mucho menos con Europa. Por tanto, yo creo que se ha sido muy acertado en cómo se ha ido manejando el reintegro paulatino y creo que ahora viene la educación, que creo que es un paso importante y que todos estábamos esperando, con un proyecto de ir a poco a poco, ir abriendo puertas y creo que después quedaría la puerta del deporte, que bueno, hace un tiempo atrás si hablaba de ciertos niveles de testeos porque la realidad epidemiológica era una, quizás dentro de dos semanas el nivel de testeos deba ser superior porque la realidad epidemiológica cambió, quizás pueda ser menor porque la realidad epidemiológica ha sido con un R por debajo de cero, o quizás la realidad epidemiológica ni siquiera pueda plantear salir del distanciamiento físico. También Coen habló de que era como jugar un partido en la altura en Bolivia y íbamos empatando, que nos servía el empate, pero si aflojábamos podíamos terminar perdiendo. Lo que todos entendemos es que estamos muy bien, que somos todos muy positivos en cómo viene evolucionando todo, estamos en una zona de relativa seguridad, pero no hay que generar una confianza. Y además teniendo en cuenta eso, que vienen los meses de más frío y de más infección respiratoria. Los meses de más frío no significa que el contagio empiece por el frío, el problema de los meses de frío es que se empiezan a instalar, como todos los años, las enfermedades de tipo influenza que entreveran un poco y que la sintomatología es muy similar al coronavirus. Seguramente el distanciamiento físico que tenemos por el coronavirus va a evitar las enfermedades de tipo influenza y también la pérdida de conectividad con el extranjero hacía que muchas enfermedades de tipo influenza vinieran desde Europa en una época y nos afectaran acá y por tanto todos preveemos de que también el impacto sobre las enfermedades de tipo influenza va a ser menor. Pero todo esto es la impresión que uno tiene como médico, pero la medicina si hay algo que tiene no es exacta y lo que ha demostrado el coronavirus, como en general todas las enfermedades infecciosas, donde vos generes una autoconfianza excesiva y pierdas las medidas que han demostrado ser efectivas hasta el día de hoy. Que lo único que ha demostrado ser efectivo es el distanciamiento físico sostenido, el lavado de manos y el uso de tapabocas, en la medida que perdamos, nos generemos una confianza excesiva y no mantengamos esa conducta, todo puede cambiar rápidamente. ¿Cambiamos de deporte? Sí, vamos al atletismo, vamos a recibir con todo gusto a Débora Rodríguez. ¿Cómo andás, Débora? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día, Débora. ¿Empezaste con todos los entrenamientos? Sí, sí, empecé el lunes pasado, realmente muy contenta, muy feliz de estar de vuelta con mi rutina, con mi normalidad, con mi rutina diaria, la verdad que estoy muy feliz. ¿Y cómo es esa nueva normalidad, Débora? Y bueno, mi nueva normalidad es levantarme a las 7 de la mañana todos los días, que bueno, con el tema de la cuarentena, uno como que perdió un poco la noción de lo que es el tiempo, de ese orden que uno tenía todos los días de ir a entrenar, levantarte, ir a entrenar, volver, descansar, volver al entrenamiento. Y bueno, el lunes empecé mi rutina normal, para mí fue un poco difícil porque claro, tuve que readaptarme de nuevo a mis horarios normales. Y bueno, estamos entrenando a la mañana y a la tarde con el profe Martín Mañana, que entrena a los hermanos Cuestas, que bueno, está acompañándome en todo este proceso desde acá de Uruguay, junto con mi entrenador de allá de Estados Unidos, así que estoy muy feliz. ¿Cómo fueron tus entrenamientos durante esta cuarentena? ¿Cómo te fuiste preparando para, bueno, ahora poder trabajar en pista? Bueno, fue un poco difícil, ¿no? Porque no es lo mismo correr en una cinta, lo puede decir el doc de Daniel Zarrillo, que le mando un abrazo enorme, que bueno, que él trabaja con el Comité Olímpico y siempre nos estuvo acompañando durante todo este proceso. Y bueno, mi entrenador me iba mandando mis entrenamientos desde Estados Unidos y obviamente no es lo mismo correr 10 kilómetros en una cinta que correr 10 kilómetros en la casa. El desgaste físico es totalmente diferente. Junto a mi hermano, que bueno, que también juega al fútbol, compramos varios implementos, pesas, mancuarnas y bueno, eso uno lo puede ordenar un poco más, pero todo lo que es la parte aeróbica y toda la parte de lo que es la velocidad, además, a mí me afectó muchísimo. También el tema de la parte emocional, ¿no? Que veníamos prendidos todos los atletas pensando en Tokio 2020 y que se sustituyeron y bueno, y qué objetivos hay en el año, o sea, a qué vamos a trabajar ahora, ¿no? Que es algo que también no solamente tuve que entrenarme físicamente, sino también emocionalmente junto a mi psicólogo deportivo, que creo que es la parte emocional, es la parte que más nos costó sobrellevar a todos los deportistas en esta cuarentena. Todos los deportistas tenían ciertos objetivos que ya no estaban, entonces reinventarse, ¿no? En cuanto a la parte sanitaria, ¿cómo fue el protocolo de volver? Bueno, el protocolo, nosotros siempre estuvimos en lo personal en contacto con Sebastián Bausá, Sebastián nos mandó el protocolo de seguridad, el protocolo sanitario para la vuelta del entrenamiento. Yo estoy entrenando en la pista del Prado, en la pista del Prado, cuando nosotros vamos, hay toda una parte de sanidad, donde hay toda una parte de desinfección en el auto, el tema del tapabocas, hay toma de temperatura, hay realmente un protocolo muy estricto. Y después, bueno, lo que es dentro de la pista con el equipo, lo que estamos haciendo al aire libre, no es necesario usar tapabocas, pero sí nos dijeron que, bueno, que el tema del distanciamiento físico tiene que estar, es obligatorio, también no podemos compartir todo lo que es implementos, ni bebidas, cada uno en su espacio, con sus herramientas y eso es básicamente el protocolo que tenemos y es algo que lo venimos haciendo muy bien. Yo entreno con tres chicos más, nosotros, obviamente, intentamos en el entrenamiento mantener la distancia, siempre intentamos tomar metros por si las dudas, porque, bueno, en el atletismo es un poco más fácil poder controlar eso. Y, bueno, la vamos llevando bastante bien. No es fácil, porque, obviamente, creo que toda esta nueva realidad es un poco difícil, pero, bueno, la vamos llevando bastante bien. ¿Te probaste en algún momento? Digo en cuanto a los tiempos, ¿no? En cuanto a los tiempos, en determinado... En cuanto a los tiempos, no todavía, porque era como decía el Doc, hay muchas lesiones deportistas que han empezado, jugadores de fútbol, jugadores de básquet, que con esas ganas y esa energía que tenemos todos los deportistas de querer ponernos a tono rápido, a veces eso nos juega mucho en contra y la idea en lo personal es hacerlo de forma progresiva, junto a Martín y a mi entrenador estamos haciendo una planificación donde ir despacio y seguro es mejor que ir a las corridas, literalmente. Entonces, la idea es ir poco a poco y, bueno, ver cómo nos vamos sintiendo y después de acá un par de semanas ir testeando. Falta mucho tiempo todavía. Recién estamos pensando en que quizás pueda haber competencias en octubre, noviembre y, bueno, creo que tenemos un buen tiempo para ponernos bien físicamente. Sí, sí, eso da la tranquilidad, ¿no? El tema del tiempo y que todo se haya aplazado a esa seguridad. Gracias, Débora. Un placer en este contacto contigo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a ustedes, chicos, por, bueno, siempre estar ahí al pendiente. Estuvieron a full, ahí es mi comienzo de actividades de todos los deportistas que nos estamos preparando para Tokio 2021 y muy feliz porque quiero decir algo antes de irme, es que me puso muy feliz porque creo que esta cuarentena ha servido muchísimo, sobre todo he visto, creo que esto sirvió para que todas las personas nos pudiéramos preocupar un poco más por nosotros mismos y cuando dieron el visto bueno de empezar las actividades físicas, yo estoy corriendo en el Prado y había un montón de gente corriendo en el Prado, un montón de gente haciendo actividad física y eso está bueno, ¿no? Eso está bueno porque quiere decir de que la gente está tomando conciencia de que la actividad física es algo bueno, es algo positivo y me alegro mucho por eso. Buenísimo. Gracias, Débora. Beso grande. Beso grande. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien. Fede, ¿y en cuanto al fútbol? ¿Se aceptó el protocolo? Bueno, lo van a presentar mañana con la Secretaría Nacional de Deporte. Yo estoy convencido que el fútbol no vuelve antes por un tema económico, absolutamente económico. Los clubes y a muchos clubes, no todos, pero a algunos les conviene más que el Estado pague los sueldos de los jugadores que están en seguro de paro, que hoy ponerlos en actividad. Más con el mensaje que dio el presidente Laofa Alonso. Porque Alonso un día dijo, el fútbol vuelve el 15 de agosto porque se lo dijeron las autoridades. Y se puso 15 de agosto. Entonces, los clubes no quieren empezar en junio, el primero de junio a entrenar porque dicen, todo junio, todo julio, necesitamos 40 o 45 días. Si la fecha es el 15 de agosto, volvemos el primero de julio. Pero el daño enorme que le están haciendo los deportistas, lo que más me llama la atención es el silencio de los jugadores de fútbol. Están perdiendo masa muscular, están ganando grasa, están perdiendo aparte todo lo que es el ritmo, el entrenar. Muchos del seguro de paro. Y están perdiendo un montón de tiempo precioso que no lo recupera el deportista. ¿Por qué decís que no hablan, Fede? ¿Por qué decís que no salen a hablar? Porque la Mutual no está defendiendo a los jugadores como lo tiene que hacer públicamente con Nacho Alonso, con las autoridades. La carrera de un futbolista es muy corta. Y los periodos de pases son los momentos que le puede cambiar la suerte a muchos. Entonces, cuanto más tarde vuelvan, todo lo que están perdiendo en esta etapa es muy importante. No es como la carrera nuestra que podemos recuperarla en cualquier momento. La de los jugadores de fútbol es muy especial. Y ni te digo que es otro tema que no se toca las formativas. Los chicos de 15, 16, 17, 18 años que no están pudiendo entrenar en los complejos deportivos, que el fútbol los va a perder, que aparte están agarrando para otra cosa. Porque en diferentes contextos sociales, con muchas dificultades, los clubes les daban la posibilidad de alimentarlos, de que de repente chicos que vinieran del interior a jugar a Montevideo tuvieran lugar para dormir. Bueno, un montón de cosas que hoy se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa si un club como Peñarol, para usar un ejemplo que está ahora de moda porque es un poco el que está en situación, tiene un presupuesto de 1.200.000 dólares con los jugadores de primera y sabe que va a arrancar en agosto y dice mantengo a mis jugadores en seguro de paro, me ahorro un palo 200 y vuelvo en julio? ¿Cómo puede ser coherente que Defensor Sporting, hoy lo charlé con el presidente del club, el primero de junio abra los socios. El primero de junio vas a poder hacer Defensor Sporting gimnasia. Pero el primero de junio el plantel no vuelve a entrenar. No vuelve a entrenar. Que me lo expliquen si no es económico. Es un tema que prefieren que el Estado siga pagando el seguro de paro a los jugadores antes que estén entrenando en los clubes. Ahora, Fede, ¿no es una posibilidad también que los clubes realmente no tengan dinero de dónde sacar para pagar los sueldos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Pero no lo hacen por gusto. Lo hacen porque no tienen... Pero si mañana el fútbol les da una señal de que vuelve, como dice el doctor, bueno, cuando planteamos la fecha del 15 de agosto, capaz que era en ese momento. Hoy, viendo las consecuencias, capaz que podemos decir, vuelve el deporte o el fútbol, podemos decir el 15 de julio, 20, primero de agosto. Entonces los clubes pueden decir, hago el esfuerzo y vuelvo un poco antes. Pero ¿para qué van a volver antes si saben que van a volver a competir el 15 de agosto? ¿Entendés? Entonces los clubes dicen, me quedo en el seguro de paro un mes más. Fede, vos decías, en cuanto a la vuelta tenés tu opinión, y crees que es por ahí. ¿Vuelve con público o sin público? No, sin público. Sin público. Sin nadie en las tribunas. Sin nadie en las tribunas. También ese es otro tema, no recaudan tampoco, ¿no? Eso seguro. Está bien, pero igual son pocos los clubes que la recaudación les cambia el número final. Te diría que justo el Clásico, que es el primer partido que vamos a tener en la Ciudad de Peñarol, ya me dijo el otro día el presidente de Curnex, se va a jugar a puertas cerradas, ya el fútbol lo sabe, y se va a jugar en el estadio Centenario. Entonces, va a ser totalmente diferente. para todos. Totalmente atípico. Pero bueno, el mundo está viviendo esta situación de jugar a puertas cerradas. Sí, 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 tal cual. Pero el tema de recaudación, ese es el único partido que realmente hace un ruido grande por la pérdida. Los demás partidos, te digo que van a tener menos costas. Ahora, también las marcas van a tener que apoyar. Va a tener que ser una vuelta entre todos, porque si no, no van a salir adelante los clubes. Está bien, pero también si queremos que la gente, justamente, salga menos, se queda en la casa, y vos le das la posibilidad de un partido televisado, y le das algo de atracción. Bueno, también tenés, por suerte, para el público que le gusta el fútbol, ya tiene Alemania, ahora vuelve a España, o sea, empiezan a haber más actividades para acompañarlos a nivel de deporte. ¿Y en el básquetbol? No, el básquetbol está un poquito más lento, producto que son gimnasios cerrados, hay otro tipo de cosas. Pero igual, es increíble, el básquetbol, los clubes del básquetbol, demuestran unas ganas de volver mucho mayor a los de los clubes de fútbol. Y los jugadores de básquetbol fueron y se reunieron con Boussa y pidieron y quieren empezar, y aún tomando riesgo, porque claro, hay contratos que los necesitan para vivir. La situación económica del básquetbol, ¿cómo está? Y bueno, es diferente porque ahí depende mucho, los clubes van a quedar con un gran perjuicio, porque hay muchos clubes que son sociales, que están cerrados hasta el día de hoy, y muchos dependen de aportes personales. Esos aportes personales de gente que de repente estaba bien en su empresa e iba a colaborar en el club, o de la publicidad, todo eso va a cambiar en el ambiente del básquetbol. Sin duda, va a haber un antes y un después de toda esta situación. Entonces, hay que replantearse un montón de cosas de acá para adelante. Yo le preguntaba a Débora si se había medido en cuanto al tiempo, porque me parece que el atletismo, uno se puede medir. Si salta alto, bueno, ¿cuánto estoy saltando? ¿Estoy saltando un metro menos? ¿Estoy corriendo esos 400 metros en dos o tres segundos menos? Perdón, más. Con respecto al deporte, al fútbol y al básquetbol, siempre decimos, bueno, ¿en cuánto se pueden poner en forma? ¿No? En dos meses, en un mes y medio. La pregunta es, ¿cuánto baja el deportista? ¿Cuánto baja el futbolista? ¿Qué porcentaje se puede decir que cada uno, si se puede hacer una medida de esto? Sí. Hoy, como estamos en la situación en Uruguay, ninguno de los deportes estaríamos hablando de un periodo no menor a cuatro o seis semanas para poder... Para volver al ritmo. Tener un... Sí. Para poder empezar a entrenar, tener un rendimiento deportivo medianamente bueno y sobre todo no exponernos a una... a las consecuencias de que empiecen a aparecer lesiones. Porque yo entiendo lo que dice Federico, yo creo que hay muchos futbolistas y muchos deportistas en términos generales entrenando de forma individual. Antes lo hacían en la casa, ahora lo están empezando a hacer en espacios abiertos. Estamos recalcando mucho que trabajan en preventivo, que trabajan en el fortalecimiento de zona media, que trabajan en la fuerza, que se preocupen, como decía Débora. Débora, estamos mucho más preocupados con Débora, con María Pía Fernández, con Lola Moreira. Estamos mucho más preocupados de la salida del confinamiento y un retorno bien progresivo, bien paulatino, para que en el medio de toda esta planificación no se nos meta una lesión que nos complique la vida en el proceso. Más cuando, por ejemplo, el atletismo no tiene un calendario claro todavía por delante y ningún deporte lo tiene. El calendario más apretado estaría en el básquetbol. Hay muchos más, hay muchos deportistas del básquetbol que ya están entrenando de manera individual, pero claro, no pueden entrar a la cancha y no pueden tirar al aro, movimiento exquisito del básquetbol en el cual hay que entrenar a tocar. En el fútbol hay muchos deportistas que si bien no están entrenando en sus clubes, están entrenando de manera individual. Me consta que se están preocupando por eso, por empezar a ponerse en forma para prevenir lesiones. Nosotros trabajamos mucho con todos los médicos de los clubes en trabajar en la prevención para que después no nos sometamos a una epidemia de lesiones deportivas, porque después lo que lo sufren son los propios equipos. Si después quieren volver rápido, rápidamente empiezan las lesiones y empieza rápidamente a decaer el rendimiento deportivo. El 15 de agosto es una fecha tentativa planteada en su momento. Empieza la educación y no se habilitaron los recreos. ¿Por qué? Porque todavía no se puede dar el paso de la aglomeración. Hasta que no demos ese paso es difícil pensar en deportes colectivos entrenando, por lo menos en pequeños grupos reducidos. Ayer, el fin de semana, estuvimos trabajando con la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped, por ejemplo. También que congrega cantidad de clubes, cantidad de gente y que también va a dar el paso de empezar a entrenar de manera individual, con distanciamiento físico y empezar a entrenar en prevención. Creo que hay que ir con prudencia, hay que... Sin embargo, están todos los gimnasios de Fútbol 5 permitidos, abiertos, con gente aglomerada, con gente que va y alquila la cancha y juega en un espacio apretado. Fútbol 5. Pero es el deporte comunitario. Bueno, pero para mí somos todos humanos. O sea, yo no distancio entre los profesionales y los no profesionales. Es más, los profesionales me preocupan menos porque están mejor preparados que cualquiera de nosotros que vamos a un gimnasio de Fútbol 5 a jugar y está abierto y está permitido. Entonces, eso es lo que nadie me termina de convencer porque sí puedo ir a jugar al Fútbol 5 con mis amigos y veo jugadores de fútbol que van a jugar al Fútbol 5 con los amigos y no pueden estar entrenando en los complejos bien cuidados con todos los tres. Eso es lo que no me lleva. Competecias internacionales de fútbol internacionales no va a haber. De fútbol internacional. De Copa Libertadores. Sí, eso no. Está previsto para más adelante, septiembre, octubre. Porque Brasil está... Sí, eso es más complejo. Gracias, Fede. Bueno, gracias, Daniel. No, un gusto. Yo creo que los que van a jugar al Fútbol 5 y al Pabifud están haciendo deporte que tomen en cuenta que están rompiendo la primera pauta planteada desde los equipos de trabajo científicos, que es el rompimiento del distanciamiento físico sostenido. Entonces, después, si llega a pasar algo, no empecemos a mirar para el costado. Todos podemos llegar a ser parte. Si todo es exitoso, todos empezamos a aplaudir. Pero después, si algo falla, empezamos a buscar culpables. Quienes participaron de actividades físicas o de actividades deportivas en las cuales se perdió el distanciamiento físico, pueden llegar a ser parte del problema y no parte de la solución. Hay responsabilidad no solo de los que juegan, sino también del local. Hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad colectiva. Muy bien, gracias, Daniel. Como todos sabemos, es muy importante, Cuca, quedarnos en casa, pero también...